¡Suscríbete al canal! 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 El poder de láser no... Misil normal. No me supone ningún problema. Disparo de energía... Ha hecho pupita al Crestemon, eh. O sea, a Crestemon, perdón. Y os habéis dado cuenta que en el anterior episodio Crestemon no ha fallado ni una sola vez? Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Madre de amor hermoso. ¿Qué? Siempre ha sido el poder delante. No, no es. ¿Tienes lo mejor? ¡Es un rover de la historia! O sea, y a reír... ¡Qué llevadle alокar una vez que os lo haré! Disparo de energía... Ahogar, Tornado... ¿Qué? He hecho la granja. ¡ysigo, así! ... Qué patético. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El fuego ya hemos visto que no le quita mucha vida. O por lo menos GeoGreymon no le quita mucha vida. Pero bueno. Ese ataque, aunque parezca mierder, quita bastante. Vamos a ver este más bien. Vale. Bueno, chicos. Pues en ese bicharraco se va a convertir nuestro Night Chessmon Negro. Estoy a ver si puedo conseguir a Pau Chessmon Blanco. ¿Qué se conseguía con Salamón? Pero es que Salamón todavía no me ha parecido. Ese es el problema. 300 y pico, ¿no? Era X-Yellow. Bueno, nada. Por lo menos que te salgas de los companies más grandes en el array de los $5. Pero te amo la tuya. Puedes hacer un lleno de $5. Cada uno de los maestros no te inestable de que te islas por ningún lado. ¡Ah, no! ¡Puedes hacer un lleno de $6. O sea, que es el número mágico! Pero... Los que seáis mayores de edad sabréis por qué digo lo del número mágico. Creo que lo dije en el anterior episodio, pero perdonad que no hable mucho. O demasiado fuerte, pero... Termino de... Termino un resfriado y me meto en otro. Resfriado. Así que... Eso, que estoy resfriado. Y como esta es la continuación del otro vídeo... Pues... Joder, por un momento me ha puesto 211 FPS. El puto juego. No te lo crees ni tú, chaval. Ni tú te lo crees, que ponía 211 FPS. FPS. Ni que tuviese una GTX Titan, tío. Por decir una gráfica o lo que sea eso. La verdad es que no entiendo nada de componentes de ordenador. Lo tiene que explicar todo mi hermano pequeño. Que está estudiando eso, informática. Que está estudiando elRIST. Mira, mientras no se lo hagas a Geogreymon. Por mi encantado. Mira. No es mal ataque, porque ataca tres veces. Lo que pasa es que en el EVP. En principio no es mal atalje. ¿Qué pasa? ¿El hielo ese cada vez quita más o cómo va la cosa? En serio. Moja se ha quedado a un punto de experiencia de subir de nivel. Wow, Sayo, eres exactamente como me dijeron. Has sido divertido. Toma esta Digi Medalla C. Claro, porque es divertido que te pegue una paliza, ¿verdad? Vale, pues en principio ya hemos terminado esta misión. Sep, estas son las Digi Medalla B y la Digi Medalla C. Por favor, devuelve también la Digi Medalla A. Y el ganador es Sayo, felicidades. El ganador es Sayo, felicidades. Vale, gracias por decirme dos veces lo mismo. No, no. Black Agumon. Y lo que me está costando es sacar a Black Agumon en Demon Masters Online. Principalmente porque no encuentro ningún puto DJ WoW de Black Agumon, tío. Principalmente. Bueno, por lo menos Moja ya ha subido de nivel. Vamos a ver cómo van los requisitos evolutivos de nuestros Digimons. Oscuridad 14500. La amistad lo cumple. 6778. Y nivel 50. Bueno, todavía me queda bastante. Match Gaugamon. Velocidad 280. Nivel 53. Velocidad 204. Solo tiene. Lo voy a tener que meter en la granja. Geogreymon. Dragón 2500. Y el dragón tiene 1441. Lo voy a tener que meter también en la granja para entrenarle en dragón. Andromon. Nivel 35. Le hacen falta 3 niveles. Sunflowmon. Velocidad 135. Nivel 35. Velocidad 128. Va. Como va evolucionando, yo creo que le va a dar tiempo. Pájaro 3500. Nivel 37. No. No era aquí donde quería mirar. Pájaro 280. Se lo tiene. Uff. Eh. Ah, vale. Era por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y el teleport. No se desayunó. Algo es de un entregar. Es para no gastarme un Gate. Es que más que nada. Pues nada. Hablamos con Visopgesmon. Entregamos misión. Y miramos a ver si... David Dramour o alguien de Mist. Demons quiere... Quiere que haga alguna misión. ¿Dónde estaba Visopgesmon? Por cierto. No me acuerdo Y eso que hace 20 minutos Que lo hemos visto Si, si Renamon Tú entran ahí Que te va a venir muy bien Eh, vale Si, creo que ya es de donde estaba Por aquí, ¿no? Aquí está Ey, Sayo Siento mucho los problemas Pero oí lo de la batalla Venciste Gracias a ti El torneo fue un éxito Estoy súper orgulloso Gracias, recoge tu premio En el centro oscuro Bueno, pues Renamon Ha completado con éxito Su entrenamiento Y nosotros hemos completado Con éxito nuestra misión Así que nada Entregamos la misión 130 puntos de Tamer 8.680 bits Lannidogor O como se diga A ver Lillimon No, no tiene ninguna misión Y confiemos en que Miotismo Me da alguna misión Con David Ramon Es que me suena Que David Ramon Tiene alguna misión Pero no Igual es más adelante Pues nada, chicos Eh, no voy a hacer La misión principal En este vídeo Lo haré En el siguiente vídeo Me jode Porque solo son 20 minutos De vídeo Pero es lo que hay Tío Yo no puedo hacer más Eh Digiconvertir No podré digiconvertir A alguien, ¿no? Creo que no No me ha dado para convertir A Tankmon O a Blackagumon Por ejemplo Nada Siguen estando los mismos No De hecho A Tankmon Me he quedado Al Al 60% Y a Blackagumon Me lo he encontrado Dos veces Así que Tampoco 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 A ver A ver Me ha salido bien La misión o no Crassmon No Eh Cocatorimon A nivel 10 Y la repartación De experiencia de agua Que tiene De experiencia de agua 12 Pues eso Pues eso Ahí la queda ¿Qué tal? Todo Esto es para ti Digimon list Eh Cocatorimon Vamos a cambiar por Debidoraemon Y experiencia guapa para Cocatorimon Vale Demon List Espera Tenemos que meter a Leonardo Vamos a quitar Todo esto El anillo de experiencia se lo vamos a poner a Crestemont Crestemont no A macho algamón Este se lo vamos a quitar y vamos a poner el Silver Cloak Y ahora si vamos a coger Espera que hay que enviar una cosita antes Vale Vale Pues Leonardo Lo vamos a meter En Yggdrasil Y vamos a coger A A Kiwimon A ver Kiwimon no se va a venir conmigo Se lo tengo más que claro Renamon Potemon Starmon Vamos a llevarnos a Starmon Y Y ahora entrenar Fuji No Fuji ya entrenado antes Virtual Pet Defensa Keramon Lo dicho en el anterior episodio Decidme si queréis Tienes Que tengas a Verdramon o a Virdramon No No Espero que no 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 Apli, eh... Espíritu. Ahora esta la verdad es que nos invito al regalo del Tungre de la Tungre. Quiero que esto nos encuentra con la Tungre de la Tungre de la Tungre de la Tungre de la Tungre. Vale, pues en principio Esto sería todo Vamos a cambiar a este Vamos a poner a Guardromon ahí Starmon ¿Tú qué necesitas para Superstarmon? Ataque 191 Sagrado 8800 Y nivel 41 Y puedes hasta el nivel 38 Vale, pues ¡Ah! ¡Qué putada! Necesito a Kuramon, tío ¡Qué putada! Bueno, pues Starmon Poco vamos a hacer Poco vamos a Hacer contigo, eh Chico Claro, por esto no conseguía Susanumon, tío Porque Starmon, pues eso Tarde mucho en conseguir a Kudamon Sukamon Muchomon O Muchomon Vamos a llevar a Sukamon en el equipo ¿Qué cojones, tío? Sukamon es puto amo, tío En realidad Míralo ahí Bailando ahí ¡Ole! 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 Sukamon Garbajemon Necesito ataque 170 Máquina 5000 Y nivel 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 35 Vale El nivel Llega De sobra Wormon Wormon No lo tenía Vale Tengo un plan Si consigo Que se convierta En Garbajemon Podría darle Unos cuantos Ataques Además Lo tengo Ya para Ahí listo O directamente Puedo convertir A Sukamon En Kunemon Lo subo Tres nivelcillos Y lo paso A ser Tentomon Tentomon ¿Por qué? Porque Tentomon Si fusionamos A Kabuterimon Con Debimon Podemos tener A Kimeramon Y si no es Con Kabuterimon Es con Lo diré Con Kubagamon Pero bueno Kubagamon Lo podemos conseguir También También Fácilmente Solo estoy viendo Una cosa Vale ¿Por qué lo podemos Conseguir fácilmente? Bueno Tengo escaneado Al 100% Otra Sanflaumon Y si no recuerdo Mal Efectivamente Podemos tener Sanflaumon La volvemos a ser Una Lalamon La otra Sanflaumon Luego la volvemos a ser Una Badmon Budmon Y luego a esa La evolucionamos En Dokunemon Y al mismo tiempo O sea Y al mismo tiempo No Y luego A Kubagamon La cosa es que Nos hace falta Un Devimon ¿Dónde sale Devimon? Bueno Yo creo que lo conseguí Eh Con Demi Devimon En el Otro juego La cosa es ¿Dónde sale De mi Devimon? Una pregunta No Espera Vamos a intentar Eso Conseguir Por lo menos Para hacer un video Un poco más largo A Belzemon A Belzemon A Belzemumon Perdón Bueno Como lo queréis llamar No lo conseguimos En el anterior Juego ¿Verdad? Mira Eso también Lo voy a intentar conseguir Hombre Los principales Van a ser Las Burst Mode Vale No salía Necesariamente Demi Devimon Aquí Pero si no recuerdo mal Salía Un Digimon Que era Evolución De Demi Devimon Si no recuerdo mal Bueno Sabe Chukaimon También Pero aún así Eh No ¿Para qué? No voy a gastarme Ese ataque Tío Son Debiluses Estos Y aunque Y creaos que no Pues mira Un poco de dato De máquina Un poco de dato De Demonio Algo ha hecho Aquí llegamos A A Sukamon ¿Verdad? Si Es que por aquí Todavía no nos han mandado Ninguna misión Venid por aquí Entonces Pagumon Pagumon Ese Ese Era El que yo estaba buscando Pagumon Evoluciona en este juego A Demi Devimon Y Demi Devimon Pues evoluciona A A Devimon Obviamente Entonces Ya vamos a intentar Ir sacándonos A Kimeramon Repito No sé si era con Kabuterimon O con Kubagamon Pero bueno Eso lo miro yo Después Del vídeo En la página Esta Y pista Tsukaimon Pagumon Bien Aunque me saca Otro Pagumon Ya Ya lo he conseguido Vaya Furia Tenebrosa Hacemos un Unitornado Kukubamon Y fuera Subimos y bajamos Escaladas Para cortar Los diálogos Vale Os acordáis Que esto Estaba cortado Por Evil Mons O Villemont En el Prólogo Ni un Puñetero Pagumon Te lo digo De verdad Que asco Atacamos A estos Dos Con este Y con este Rayo de energía Ah Todavía no estás muerto Bueno no pasa nada Eso lo arreglamos Ahora mismo La cosa es que Kokubamon En este juego Quien ha evolucionado A ver que ya lo podemos Convertir Sabes Pero Y lo miraremos Dentro de nada Pero No está mal Preguntárselo Pero Chukaimon No Que no me hace falta Tío La cosa es que Luego Con Kimeramon No vamos a poder Hacer nada Porque Para Kimeramon Evoluciona A Moon Millennium Pero Para conseguir A Moon Millennium Necesito A Millennium Mon Ah no Espérate No no Calla 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 Si Que podemos Hacer Porque Kimeramon Lo podemos Fusionar Con Machindramon Y se Hace En Millennium Mon Calla No me Acordaba No me Acordaba De ese Pequeño Detalle Claro Claro La cosa es que Ahora necesitamos Un Machindramon Esa es Otra cosa Que es bastante graciosa Porque para conseguir Machindramon Necesitamos a Black Agumon Si Si No Era Black Agumon Dark Tyrannomon Metal Tyrannomon No 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 Black Agumon Black Greymon No Black Greymon Que cojones En este juego No sale Black Greymon Black Agumon Dark Tyrannomon Skull Greymon Claro Porque Dark Tyrannomon En este juego Evolucionaba Tanto A Skull Greymon Como a Metal Tyrannomon Claro Claro Y Para conseguir A Monocromon Necesitamos También A Black Agumon Perdón Venga Te necesito Un Pagumon Tío Ya Ponchesmon Blanco Mira Candelmon Ahora Pues Candelmon En este juego También lo necesitamos Para algo Pero No me acuerdo Para qué Porque Me acuerdo Que lo estuve Buscando Bastante En Demon World Down No me acuerdo Para qué Necesitaba A Este Al Señorito Candelmon ¿A quién Conseguía Yo Con Candelmon Es que No me acuerdo Joder Igual me tengo que ver Mis anteriores Vídeos Es que Me acuerdo Porque no hace Mucho Que lo grabé De hecho El Demon World Down Lo terminamos Antes de Verano ¿No? Creo Recordar De este Ese mismo Año Vamos De 2016 Que si David Drummond Spirit Ring Muy mal Vale A ver Mira Hay otro Cofrecito Y mira Ya que estamos Pues Vamos Cogiendo Cofres Tío Candelmon Candelmon Mira Me sale otro Candelmon Más Y lo consigo Me va a venir Bien Matar A estos Porque Aunque Me den Poca Experiencia Juntos A todos Los Pequeñitos Que he matado Aquí Y ya me dan Suficiente O sea No suficiente Pero una buena Cantidad De experiencia Oscura Para El Crestemon Ya le iba a llamar Otra vez El Xmon Vale Un Candelmon Por Dios Uno Uno Solo uno Solo un Candelmon O bueno Ya podéis Saber Me salió Otro Punchesmon Blanco Tío Sabes Que te digo Que me deciendo Bueno Os voy a cargar A todos De un puñedazo Solo Y ahoga Tornado A la puta Mierda Los Cinco A ver David Ramón Que te has encontrado Hijo De mi vida Mientras Mientras estaba Haciendo esto Me ha escrito Un griego En En Youtube No se que coño Me ha dicho Pero si Eso mismo Yo he visto Simbolitos raros Así que Bien Bien Vale Ya tenemos A Punchesmon White Y tenemos A Candelmon También sale Punchesmon Negro Bien Pero es que A Punchesmon Of Negro Desgraciadamente Ya lo tengo De hecho Lo tengo En Night Chesmon Por fin conseguiremos a los Chessmon Porque recuerdo que En Digimon World Dawn Solo conseguimos a A estos, ¿cómo se llama? Llegamos hasta Bisop Chessmon y Rook Chessmon No avanzamos más en las evoluciones Creo recordar Anda, mira, eso se puede abrir Bien, ya tengo a Pagumon también No tenía que haber hecho este ataque, pero bueno Pagumon, es un Digimon también Que me encanta ese chiquitín No tengo la llave, no me jodas Yo creía que sí Chukaimon, Kokugamon, bueno Aunque no tenga la llave, voy a explorar un poquito más por aquí Y si no voy a usar el Gate Disc y fuera Anda, eh... Tú, macho Gamon, dales un puñetazo ahí fuera No, pues nada Ya tengo lo que he venido a hacer Así que... Y además tengo más cosas Así que... Gate Disc No, aquí no Si no era ninguna misión ¿Qué cojones? Vale Igual a Candelmon era para... Para conseguir a Impmon, puede ser Vamos a verlo ahora Digiconvertir Vale, primero pues este, Kokugamon Ya sabéis que si queréis algún Digimon, decídmelo Por cierto, Kimeramon igual soy yo Iba a ser de Vidrabón, pero... Después del chasco que me he llevado Pagumon Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Token? Puedes Ah, Thunder Balmón Bueno, de momento Claro, Thunder Balmón, Metal Mamemon Y luego tenía Prince Mamemon O si no era Metal Mamemon, era Mamemon Ah, por esto, por esto Lo quería, claro, Candlemon, Botamon, Black Agumon Dark Tyrannomon Vale, pues mira, ya tengo a Black Agumon Así que vamos a ir Haciendo cositas aquí Baby Dramon, lo siento, pero Hay alguien que tiene más preferencia que tú Vale Vale Me han subido de nivel, ¿no? No ha pasado un día, ¿no? No, vaya no Ok, pues Ya en el siguiente capítulo Espero tener Uy Que bien se está uno después de estirarse, tío Espero tener a A Penguinmon O sea, Cocatorimon lo degenero en Penguinmon Lo borro Meto a otro en su lugar Probablemente Pagumon Lo meteré en su lugar Y no sé Yo voy a ver lo que hago Yo voy a ver lo que hago con el resto Porque necesito ampliar ya la granja Pero bueno, igual ahora que soy tamer de plata Igual me dejan ampliarla Vamos a comprobarlo Que no lo creo, pero bueno Es que no sé qué requisito Tenías que cumplir Si avanzar en la historia O ser tamer de algo No, es verdad No puedo comprar más granjas No Igual avanzar en la historia Estaría gracioso Que no te dejase ampliar la principal Pero sí las otras Estaría muy gracioso La verdad Bueno, ¿tú cómo vas, Crustemon Con tu experiencia de oscuridad? Bien 7148 Si no recuerdo mal Y eso Miraré lo de Kimeramon A ver si es con Kubagamon O con Kabuterimon Pero bueno, nada Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Deedle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Sed felices